Un dato muy importante chicos, me han preguntado mucho cómo se quita o cómo se utiliza el dado especial de torre para esta tuerca de seguridad, o la que trae aquí en el centrífugo, o a veces la trae también aquí en el clutch. Entonces, es muy fácil, creo que no lo he hecho práctico. Lo que tenemos que hacer es trabar esta parte de los engranes, ya sea con un desarmador, de esta forma. Ahora, vamos a poner, a colocar aquí una barra, un desarmador, algo de esta forma para que los engranes se traben, o en su defecto podemos colocar un tornillo de esta forma, para que los engranes no se vayan, no giren, y nos pueda permitir sacar este tornillo. Este es un dado de torre que yo tengo, hay diferentes modelos, hay uno que tiene dos medidas, que es el que normalmente usamos, pero en esta ocasión voy a usar este porque es el que tengo a la mano. Y es muy fácil, ya una vez que se traba el motor, con el tornillo o con el desarmador, vamos a ocupar este dado. Ahí está. Bueno, así es como sale la tuerca de especial. Y pues ya tenemos acceso a lo demás. Entonces, cuando apretamos o cuando metemos esta tuerca, hacemos lo contrario, es decir, colocamos nuevamente el centrífugo, colocamos nuevamente la tuerca, y ahora hay que hacer una presión en los engranes. Puede ser de diferente forma. Puede ser abajo ahora, en la parte de abajo, en los mismos engranes, pero en la parte de abajo. O podemos hacer presión en algún otro engrane. Normalmente cuando se arma esta parte, si se va a bajar todo el motor, no tenemos el cilindro, no tenemos obviamente el pistón colocado. Y ahí podemos trabar también lo que es la biela, colocándole un desarmador o alguna barra en la biela, antes de colocar el pistón. Y entonces en ese caso podemos apretar ya esta parte.